... Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Germán? Doctor Mario Leal, muy bienvenido, muy buenas tardes. Un balance, si se puede hacer, de lo que fueron las actividades a lo largo de todo el año de la Secretaría de Extensión Universitaria. Bueno, la verdad que este ha sido un año con mucha actividad dentro de la Secretaría, ¿no? Con una ponderación bastante positiva, si se quiere, de esa actividad. En este 2013 comenzamos fuertemente con los talleres de verano, que de hecho sea de paso, está abierta actualmente su inscripción ya para el ciclo 2014, hasta el día 6 de enero inclusive. Bueno, en esos talleres durante este año, que fue el principio de año, ha sido muy provechoso, más de 100 talleres, más de 1.200 o 1.500 personas transitando estos talleres, ¿no? También ha sido un trabajo muy importante y muy bueno, el que se ha desarrollado a través de, especialmente, del Centro Cultural Birla, el Centro Cultural Rojas, con una actividad realmente muy fuerte, lo mismo que en el Teatro Alberti. Y también dentro de los organismos de educación no formal, con el mantenimiento de los talleres no formales, con distintos tipos de especialidades. El trabajo también ha sido muy importante a partir del programa de desarrollo social, el PUEDES, donde hemos trabajado con distintos tipos de niveles, de integraciones, hemos llevado adelante, por citar algunos, un programa sobre líderes sociales, habilidades para la vida, hemos llevado adelante también pro-trabajo, junto con Cáritas, con un resultado muy bueno desde ese punto de vista. Y en lo que es el voluntariado universitario, con más de 94 programas de voluntariado, 3.500, 3.200 voluntarios universitarios, docentes, estudiantes, etc. Digamos, ha sido un trabajo muy intenso. Y lo que es también otra marca o sello institucional de la Secretaría, como ha sido el Julio Cultural, este año ha sido un Julio Cultural muy importante, donde hemos mantenido actividades, acciones, espectáculos, vivencias culturales durante todos los días del mes de julio. Hemos completado todos los tipos de expectativas que teníamos con una gran concurrencia del público. Sigue acentuándose el Julio Cultural como una actividad de los tucumanos y también como una suerte de atractivo turístico también. Y bueno, lamentablemente el mega de Navidad del 2013 no lo pudimos realizar por los hechos de público conocimiento, pero en eso se trabajó afanosamente. Y bueno, y ahora con cara al camino del centenario, estamos preparando el mega extraordinario del centenario, que va a ser el 10 de abril. Ya el rector nos ha dado todo el apoyo, igual que la vicerectora en ese sentido. Y ya tenemos comprometido la presencia como director invitado del maestro Castañeras de Dios y con la presencia del artista Jairo, que acompañará a nuestros cuerpos artísticos de la Secretaría, tanto la Sinfónica Mayor, la Sinfónica Juvenil y nuestros coros. Así que bueno, la verdad que estamos cerrando un año muy, muy intenso, con mucha fuerte actividad, pero también muy complacido. El tema de las drogas, cuando trata, ¿cómo fue la vinculación con la sociedad? Bueno, digamos, el programa que tenemos nosotros, que es el programa de prevención de las adicciones, es uno de los pocos programas que funciona en la provincia que trata justamente el problema de la prevención, es decir, antes de que se consolide el problema de adicción. En ese sentido, hemos tenido acciones muy importantes, el programa es un programa que trabaja especialmente, como digo, en todo tipo de adicciones, especialmente obviamente en el de drogas. Y en ese sentido, estamos haciendo un trabajo de concientización muy fuerte, especialmente en escuelas y en los colegios. Y también dentro de esa prevención de adicciones, que insisto, la droga parece como una de las más esenciales, también hemos trabajado este año otras, especialmente aquellas que hacen o vinculan a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes con el alcoholismo. Nosotros hemos desarrollado, justamente acabo de firmar otro convenio con el IPLA, que de alguna manera amplía la línea de acción que venimos haciendo, con un programa que tenemos que es Conductor Responsable, esto es para la implementación ahora durante el verano, en algunos locales donde la juventud se reúne a trabajar. Es decir, el programa este consiste esencialmente en que un grupo de amigos tienen la designación de una persona que asume como Conductor Responsable, es decir, que él se compromete a no consumir bebidas alcohólicas durante esa noche. Y a su vez tiene una recompensa, que lo dan los empresarios de los propios boliches, si se quiere. Y al finalizar la noche, este pasa una prueba de alcoholemia, si esta prueba pasa bien, consigue esas recompensas. Y en un programa que está pegando muy fuerte. ¿Y cuáles son los proyectos fundamentales que se tienen para desarrollar durante este año 2014? Bueno, durante el 2014, la Secretaría esencialmente está puesta a todo su esfuerzo, va a estar puesto todo su esfuerzo en lo que hace a la coronación de los 100 años de la universidad, que va a perfilarse a partir de mayo, ¿no? Y desde este punto de vista, aparte estamos a fines del ejercicio de una gestión, justamente, que abarcará el primer semestre del año 2014. Así que, bueno, un poco las casi 20 direcciones que tiene la Secretaría de Extensión van a transitar sobre el lema de los 100 años, ¿no? Ya estamos haciendo trabajos en ese sentido y también nos estamos reuniendo con los directores. Así, por ejemplo, como para dar un ejemplo, no son muchas direcciones, pero, por ejemplo, en el Museo de la Universidad se está ya preparando una puesta fotográfica del archivo de nuestra universidad, un poco para tener y poder hacer un recorrido en fotos de esos 100 años, ¿no? Y así cada uno de los organismos está canalizando todas las fuerzas en lo que significa estos 100 años de nuestra universidad, ¿no? Bien, ya está llegándose el trabajo del Centro de Norte al final, pero van a tomar intensidad la campaña electoral. ¿Qué va a pasar en la universidad? ¿Cuál es su visión? Bueno, es decir, estamos transitando, como usted dice, un proceso que es electoral propio, común, en una universidad pública, ¿no? Es decir, y justamente en una universidad pública que mantiene su autonomía y su rasgo, esencialmente, de libertad de criterio respecto de los poderes constituidos. Esto hace a la actividad y al ejercicio democrático dentro de nuestros claustros universitarios, por lo cual uno no puede, como universitario, como docente y como investigador, no puede menos que celebrar eso, ¿no? Celebrar la posibilidad de que distintos sectores, distintos grupos puedan presentarse alternativas, ¿no? Como lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Tucumán. Personalmente, y esto es una apreciación personal como académico y como investigador, indudablemente, esperemos que este proceso transcurra con la normalidad que debe transcurrir en una universidad. Creo que así va a ser por la calidad de los candidatos que son todas personas muy honorables. Sin perjuicio de que nosotros tenemos una adhesión muy clara por la posibilidad de la conducción de la universidad por parte de la doctora Alicia Bardón, ¿no? Que creemos que es una académica justa en este sentido y que además posee, de alguna manera, toda la experiencia que viene en la conducción hace más de cuatro años compartiéndola con el actual rector Cerizola. Cuando usted dice tenemos, ¿es usted o es usted y el rector? No, bueno, es decir, yo hablo por mí en ese sentido. Digo, tenemos y estoy refiriéndome a un grupo de docentes, a un grupo de investigadores importantes, un grupo inclusive de estudiantes importantes que entendemos que representa obviamente en un modelo de continuidad como la que ha presentado el contador Cerizola, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente la Universidad Nacional de Tucumán como universidad pública ha transitado bajo la conducción del contador Cerizola y de la doctora Bardón sin lugar a dudas una experiencia muy fuerte que es una experiencia de verdadero pluralismo democrático, de apertura desde todos los campos de las ideas que hace esencialmente a una universidad, ¿no? No hay búsqueda de la verdad posible sobre todo en la producción del conocimiento y en la producción de la ciencia si no está basada en el pluralismo ideológico, en la posibilidad del debate de ideas, ¿no? Y yo creo que eso sí, de alguna manera es lo que tiene como mayor fuerza o vigor la propuesta de la doctora Bardón, ¿no? Es decir, porque hay que reivindicar la diversidad de las ideas públicas y hay que reivindicar dentro de los ámbitos como es de una universidad pública esta posibilidad. Ahora otra cosa es sí no confundir esto con el partidismo, ¿verdad? Que eso es algo ajeno a nuestra universidad. Que sin duda las injerencias de las ideas políticas tienen sus influencias, pero creo que en definitiva el contador Serizola como la doctora Bardón ha dado evidencias suficientes, ¿no? De estar siempre atento a los distintos sectores que transitan nuestra universidad y sin caer justamente en el partidismo. Es decir, no creemos en una universidad que pueda tener como dueña o como exclusividad un solo sector político. Porque como decimos, la universidad es eso, ¿no? Es el libro juego de las ideas y el debate y creemos que desde ese punto de vista la doctora Bardón encarna ese pensamiento. Y no solamente en lo que hace a esta suerte de diversidad o de pluralidad biológica de todos los que coincidimos con un pensamiento, con un proyecto de universidad, sino que además implica una universidad inclusiva y con pertenencia social. Creo que esto también es una clave dentro de esa forma de entender o pensar o mirar la universidad pública como productora del conocimiento, ¿no? Es una universidad democrática no solamente por los mecanismos que hacen a la accesibilidad de las autoridades, sino que es esencialmente democrática porque lleva el conocimiento a todos los sectores de la provincia. Creo que nunca antes como en esta gestión se ha podido hacer esa integración y se ha podido llevar los claustros universitarios, el conocimiento universitario, la propuesta universitaria, la inclusión universitaria a todos los sectores y a todos los rincones de la provincia, ¿no? Y lo cual no es un dato menor. Y al mismo tiempo también, y eso sí, también quiero rescatarlo, también se ha producido una fuerte profundización dentro de lo que es la excelencia universitaria. yo por ahí no estoy muy de acuerdo con algunos nostálgicos que dicen, bueno, quizás la universidad está cumpliendo 100 años, dicen, la universidad era más buena, etcétera, ¿no? Es más buena, pero le pregunto, ¿por qué hay tan pocos profesores titulares? La pregunta sería esa, ¿por qué tampoco? Es como si fuera una universidad que ha hecho una pirámide que se paró. Porque usted me dice, es cierto, una universidad inclusiva, todos tienen participación, Franja Morales y yo parte, ahora los cáticos tienen las suyas, pero hay una universidad que en estos últimos tiempos ha perdido el consejo de la universidad, ha perdido la fuerza, me dicen que se pasa resolviendo el tema de concursos, de apelaciones, y no de las grandes definiciones universitarias. Bueno, sí, usted no forma parte del consejo, pero usted me dice, esta universidad es excelencia en los 100 años, pero yo tengo que decir, mire, de esto también se quejan abajo. Sí, es verdad, pero eso tiene que ver también con la mayor complejización, ¿verdad?, como organización burocrática que es las universidades. En primer lugar, y tiene que tenerse presente esto, que todo lo que es la gestión docente, y se lo digo yo como docente que pertenezco a una facultad propiamente dicha, esto tiene que ver también con la gestión de los decanos, no nos olvidemos que las unidades académicas tienen una autonomía dentro de cada una de sus unidades, y esto tiene que ver también a ciertos mecanismos recursivos, etc., en términos de concurso, es decir, hago mal de hablar o de autorreferenciarme, pero yo mismo tengo un concurso de titular que tiene 6 años de tramitación y todavía no puedo rendir el cargo, pero esto tiene que ver con los recursos, es decir, no tiene que ver quizás tanto con la política, sino tiene que ver con las posibilidades recursivas dentro de los distintos órganos y de los tiempos administrativos. ¿Pero usted se imagina estar en un concurso 6 años? Sí, sí. No, pero es irreal, doctor, en una universidad que tiene sentido mucho más dinámico. Exacto, bueno, eso tiene que ver también a lo que es la posibilidad también que un poco el control de Roserizola lo ha definido hacia el futuro, creo que es otro de los puntos que tendrá que atender la próxima gestión, ¿no? Es decir, creo que de alguna manera hay que pensar en la modificación de algunos mecanismos recursivos más ágiles, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo, pero insisto, creo que eso no tiene mayor vinculación a las cuestiones políticas universitarias, sino que tienen que ver más con la generación de una universidad más grande, de una universidad con mayores complejidades de carácteres administrativos, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por venir. Gracias a usted, Germán. Seguimos en la pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Bueno, después de lo que comenzamos con el doctor Real, este tema de los profesores titulares que son tan pocos en la universidad es un gran tema y el otro tema ya en las oportunidades los hablamos.